de la democracia colombiana como también en las sedes consulares que se ha venido desarrollando este proceso durante toda esta semana se está eligiendo a los 171 representantes tanto del Senado como de la Cámara del Congreso de la República de ese país son más de 2000 candidatos, vean ustedes parte de lo que es la herradura el día de ayer nosotros estuvimos haciendo también un recorrido por toda esta sede consular y no estaba digamos toda esta logística dispuesta para recibir a los 70 mil al menos 70 mil ciudadanos colombianos residentes acá en Venezuela que están debidamente acreditados ante el consulado colombiano vean ustedes el proceso por el que tienen que pasar todos los ciudadanos presentan su documento de identidad por supuesto colombiano debidamente laminado y que estén ya registrados dentro de la sede consular ellos luego que pasan digamos a este punto que el primer lugar donde el elector colombiano se agrupa y luego le dan una papeleta que ahí le determina cuál es el número de mesa y a dónde tiene que dirigirse hay 100 mesas, esas 100 mesas por supuesto tienen una configuración una agrupación de al menos 7 mil personas por cada mesa alrededor de toda la sede consular ya nosotros le vamos a llevar esas imágenes en directo un proceso que inició a las 8 de la mañana cierra a las 4 de la tarde según lo que ha determinado la registraduría civil de el gobierno colombiano que es prácticamente como el Consejo Nacional Electoral acá en Venezuela luego que las personas se registran acá ingresan al interior del consulado y proceden a ir hasta la mesa y en la mesa le dan todo el material electoral para la elección tanto del senador como del representante al congreso y también este candidato único que se encuentra acá por supuesto acá hay todo un despliegue de testigos electorales de cada una de las organizaciones políticas recuerden que son alrededor de 12 organizaciones entre 8 y 12 organizaciones políticas que se encuentran acá nosotros vamos a conversar como no podemos hacer entrevistas en el interior del consulado vamos a conversar con Jairo Mesa quien es testigo del partido Centro Democrático que es uno de los que está compitiendo el día de hoy por este senado, este congreso como se ha desarrollado este proceso se viene desarrollando durante toda la semana hoy es el día fuerte porque tal como se está realizando en todas las sedes consulares también se está realizando esta elección en territorio neogranalino en Colombia como lo ve usted como testigo electoral de todo este proceso que se está llevando el día de hoy buenos días, mi nombre es Jairo Mesa La Torre pero yo participo como testigo del Centro Democrático y le quiero decir que estamos eligiendo ahorita para lo que se llama en Colombia el Congreso que como en Congreso es bicameral tenemos el Senado y tenemos la Cámara de Representantes nosotros los colombianos en el exterior tenemos la potestad de elegir un representante a la Cámara que nos represente valga la redundancia, en el Congreso de Colombia es uno solo que se elege a nivel internacional más también tenemos la oportunidad de elegir al Senado de manera directa desde aquí y tanto en voto de lista abierta como en lista cerrada la lista abierta simplemente es la que uno vota por el partido y el partido tiene una lista allá que simplemente toma por posición el 1, el 2, el 3 y el 4 quienes salen de acuerdo al cómputo de los votos de cada uno la otra es la lista cerrada por el que uno vota por un partido y simplemente señala a la persona y esa es y también tenemos ahorita la oportunidad a partir de este lunes que pasó de hacer un lado que se llama la consulta que es como prácticamente para elegir dos candidatos a la presidencia que son la consulta que se llama consulta por Colombia y consulta por la paz una de las consultas es la consulta por Colombia donde están tres candidatos del partido Centro Democrático y tú vas a elegir el de tu preferencia y eso va a entrar en el cómputo final para saber quién es el candidato oficial de ese partido y el cual todos lo apoyaremos la otra consulta es una consulta que se llama consulta por la paz que también pues están eligiendo su candidato presidencial y va a pasar exactamente lo mismo al final porque va a ser el representante eso es contestativo del elector completamente es decir todavía no entiendo por qué yo no puedo pedir en la mesa yo quiero la consulta usted tiene que decirle al jurado deme la consulta por Colombia o la consulta por la paz entonces usted hace el voto pero yo también he entendido claro es una encuesta pero también la estamos pagando los colombianos esa encuesta ahora como ha visto el proceso hasta esta hora entendemos que después de la configuración como que el congreso van a haber unas coaliciones para definir candidatos digamos de cada una o los dos candidatos fuertes esto de cara al 27 de mayo que es la elección presidencial y de vicepresidente ¿cómo ha visto usted el proceso como testigo electoral? bueno como testigo yo lo he visto bastante los primeros días ya sabemos aquí en Colombia que se vota desde el lunes es bastante flojo todos los días ayer mejoró mucho y hoy ha estado muchísimo mejor la consulta como para elegir presidente pues simplemente ya le dije muy claro que ya hay tres partidos a hacer una consulta el centro democrático el centro democrático el que salga electo en esa consulta va a ser la representante de todos esos partidos el partido conservador y el partido de Alejandro Ordóñez más los que se le adhieran posteriormente si quieren que todavía tienen chance porque la elección presidencial si no ando mal es en la última semana de mayo y si hay una segunda vuelta se hará el 17 de junio de este mismo año pero las coaliciones siempre han existido ya están existiendo sin ninguna duda ¿cuáles son las garantías con las que cuenta este proceso? para explicarle a la audiencia en Venezuela y en América Latina ¿cuáles son las garantías con las que cuenta Colombia para realizar este tipo de elecciones? bueno la garantía yo siempre he dicho es que sea imparcial que sean justas y que todos tengan las mismas condiciones eso en Colombia creo que se cumple bastante bien y la prueba irrefutable de esto es que para hacer unas elecciones manuales completamente manuales los resultados ya se están dando a muy pocas horas incluso las del Congreso eso te da a ti te hace ver que si hay garantías y que la registraduría pues obra de manera como tiene que actuar que es imparcialmente y que le ha puesto a los partidos simplemente todas las condiciones por las cuales uno puede ir confiado a validar lo que uno piensa ¿cuándo termina el proceso a las 4 de la tarde cuál es el papel de ustedes como testigo? ¿qué es lo que les toca a ustedes hacer? eso es algo también muy interesante porque nosotros primero se sacan de las urnas los tarjetones sin abrirlos entonces ahí vamos a ver si coinciden o no coinciden los votos que tiene la lista del jurado que ha puesto los nombres con número de cédula quienes votaron entonces eso es lo primero que hay que hacer ahí se ve si hay alguna inconsistencia uno como testigo automáticamente puede decir quiero el recuento otra vez uno puede decirlo y al final también ahí se van a ver todos los resultados si hay votos nulos cuántos votos nulos hay y uno simplemente como testigo va a decir me parece que no por ejemplo hay un error en una concepción cuando en el tarjetón usted tiene un partido que se llama Z el partido Z tiene aquí enfrente a nivel mundial en el senado tiene 240 candidatos usted marcó en ese mismo renglón del partido Z el número 5 y el número 30 entonces aquí el miércoles yo tuve un inconveniente porque alguien dijo ese voto es nulo le dije ese voto no es nulo si la persona no se sale de la línea del partido el voto nulo es para los dos que él marcó pero si queda de base para el partido porque la intención de él pues se ve que fue votar por ese partido ahora que no escogió bien los que eran no puede elegir dos es uno solo entonces ese voto no se anula ese voto se le marca al partido para líneas abiertas alrededor de 70 mil personas son las que están llamadas a votar son seis mesas alrededor de 7 mil electores en Venezuela hay más de 200 mil inscritos para votar hay más de 200 mil seguro que sí siempre se mantiene la participación alta como más o menos ha sido históricamente la participación al menos acá en Venezuela históricamente ha sido muy baja siempre y eso pues a pesar de que se ha luchado aquí para que la gente participe que tenemos esa potestad de elegir por ejemplo nosotros un representante a nivel mundial que nos va a representar en la cámara en Colombia en realidad yo creo que no no hemos tenido la suficiente sapienza conciencia de estar conscientes de que eso nos puede servir y que esa persona nos puede ayudar allá si él se siente poco apoyado pues en realidad el interés de él allá yo creo que va a rebajar si él siente que tiene un apoyo masivo porque a nivel mundial ahorita los de australia ya votaron los de ciudadanía ya votaron ellos están votando en Colombia si él se siente que tiene una muy buena votación yo creo que es un incentivo mayor para él para ver qué beneficio nos puede traer a los colombianos que vivimos fuera de Colombia desde el punto de vista político ¿cómo deja a Colombia este tipo de procesos en el mundo? yo creo que lo deja con la democracia muy abierta lo que sí hay escenarios que para para mi concepto personal pues pueden variar pueden variar porque tenemos ejemplos en la en la en América Latina de de una directrice de una cosa que se llama el foro de Sao Pablo yo no le digo yo le digo el foro de Sao Malo porque en realidad lo que quieren es y hemos visto ejemplos de ese foro de Sao Pablo que son terribles el caso de Nicaragua por decir uno rápidamente el caso Brasil el caso Argentina cuando quieren quieren penetrar la mente de uno o del pueblo para que simplemente se haga lo que ellos quieren entonces ahí ya no existe lo que se llama una democracia participativa y pensativa no existe entonces yo creo que en Colombia esto va a marcar muy importante va a ser una división antes de y después de este proceso yo creo que lo que hicimos también nosotros en Colombia con el proceso de paz como se hizo para mi se hizo aunque tiene cosas buenas no va a decir que no yo leí las 292 páginas dos veces tiene cosas buenas hay unas cosas que nosotros estamos reclamando yo por ejemplo soy doliente de tres primos hermanos míos que mató la guerrilla de la FARC y el primer primo mío lo mató el 2 de marzo de 1964 el mismo tiro fijo entonces tú ves que le dan todas las prebendas 10 en el senado etcétera etcétera y uno siente intermitiendo a uno usted me dice el hombre va a pagar lo que hizo con una si es para mi un acto de paz entendemos que la FARC más allá del resultado tiene 10 escaños dentro de la cámara de representantes es así nos lo puede confirmar muy bien claro se están participando y la prueba irrefutable de esto que yo les digo que ellos como le dieron apoyo para que fueran candidatos presidenciales tienen 10 curules etcétera etcétera ahorita se acaban de retirar Timoshenko se retiró porque lo operaron de corazón abierto y desgraciadamente está bien pero entonces él dijo que se retira porque aunque la democracia lo apoya la gente lo apoya se retiraron porque no se retiran de las 10 curules o retírense de 5 a eso si les gusta estar ahí gratis y sin pagar nada no yo creo que eso no puede ser así yo estoy de acuerdo en la paz yo soy una persona de paz toda mi vida yo he sido más de centro izquierda que otra cosa en mi vida pero hay cosas que son muy irregulares hay cosas que le duelen le digo yo tengo tres primos hermanos muertos por la FARC uno no lo encontramos nunca yo soy doliente y no odio a nadie esa palabra a mí no existe ni odio ni envidia eso no existe para mí pero yo creo que tiene que haber tiene que haber porque la impunidad cuando la impunidad cuando la distancia entre el hecho y la pena es muy corta usted delinque y yo siempre pongo el caso extremo de China usted en China le dice o en Singapur ahí están ahorita colgando un colombiano lo van a colgar porque aquí no se puede traficar con drogas si a usted le dicen si usted trafica con drogas lo vamos a colgar usted lo piensa o no lo piensa pues a usted le dicen bueno son dos añitos pero no le quitamos la fortuna que usted tiene usted qué hace usted lo piensa pero para delinquir no para no delinquir bien palabras de Jairo Mesa quien un testigo electoral del partido centro democrático lo queremos invitar a ingresar al interior del consulado colombiano para que ustedes vean cómo va el proceso llevándose adelante con nuestras imágenes en directo para que ustedes puedan observar cómo se está dando luego que las personas pasan por el proceso de validación de su documento de identidad por supuesto acceden hasta este lugar y este punto donde nosotros le vamos a llevar de inmediato a ustedes las imágenes de cómo se está llevando adelante este proceso acá en Venezuela vean ustedes más o menos la configuración de cómo están en las mesas cómo está todo el material electoral las personas por supuesto una vez que están verificadas en la parte exterior de la sede del consulado colombiano que para recordarle y como dicta las normas y los pactos internacionales nosotros en este momento estamos en suelo colombiano ya se está son 100 mesas son diferentes pisos que cuentan con toda esta configuración si toda este esta jornada que se está llevando desde el punto de vista electoral para la democracia en Colombia por supuesto las personas pasan a cada una de las mesas verifican por supuesto su material electoral y allí le dan las papeletas que ellos allí eligen la opción de cada una de las organizaciones políticas que están de alguna manera postulando candidatos tanto a la cámara de representantes como al senado colombiano son más de dos mil y tantos candidatos para la escogencia de 171 está la consulta interpartidista por supuesto que era lo que nos explicaba el testigo electoral Jairo Mesa que por supuesto hay testigos de todas las organizaciones políticas que están en estos momentos participando en este evento electoral el padrón electoral como ya nosotros le explicamos son 100 mesas en cada mesa hay alrededor de 7 mil electores es decir 700 mil se habla de que pueden haber más de 200 mil personas que estén inscritas para participar vean ustedes cómo se le entrega el material electoral y pasan de una vez a cada uno de los cubículos así es el procedimiento estas mesas también están distribuidas a lo largo de todo este centro también hay un espacio para los medios de comunicación de manera de continuar la cobertura de todo este proceso para el 27 de mayo por supuesto ya es el proceso electoral para escoger presidente y vicepresidente de Colombia por supuesto en todas las sedes consulares en todos los países se va a estar desarrollando una semana antes de ese día domingo donde se espera la elección en territorio colombiano y por supuesto hay unas fórmulas que ya están definidas que ya nos lo explicaba el testigo electoral que como se vaya dando por supuesto la coalición entre los partidos afines se pudieran hacer digamos agrupaciones de fuerza de coalición electoral todo esto para la definición de candidatos únicos se habla de Sergio Fajardo que confirmó a Claudia López como senadora para la fórmula de presidente y vicepresidente también Germán Vargas Lleras confirmó al ex ministro de vivienda Luis Felipe Henao Piedad Córdoba que también se está postulando a la presidencia de la república confirmó al abogado Jaime Araujo Rentería Humberto de la Calle confirmó al ex ministro Clara López Juan Carlos Pinzones uno de los candidatos más fuertes confirmó al abogado Jorge Mario Eisman y Vivian Morales confirmó al educador Jorge Leiva Durán y por supuesto ya como nosotros lo hemos venido explicando en el exterior se viene votando ya desde hace una semana las organizaciones que están participando son Alianza Verde el Partido Conservador de Colombia Movimiento Todos Somos Colombia el Partido Libre Colombiano Partido de Unidad Nacional Coalición de Partidos Cambio Radical Partido Polo Democrático Alternativo Cambio Radical el Partido Cambio Democrático de Colombia el Partido Opción Ciudadana son parte de las de los partidos que están participando el día de hoy un proceso que se viene realizando de las 8 de la mañana se estima que el cierre de mesa sea alrededor de las 4 de la tarde este proceso por supuesto como ya lo explicaba parte de los testigos electorales que están el día de hoy acá deja abierta o una democracia abierta en Colombia donde por supuesto nosotros como medio de comunicación internacional vamos a estar acá pendiente de todos los detalles como se vaya desarrollando por supuesto toda esta jornada electoral mientras tanto con estas imágenes nosotros vamos a despedir el presente contacto desde la sede consular de Colombia acá en Venezuela en este proceso electoral donde se está eligiendo a los representantes al Senado y también a la Cámara de Representantes en Colombia un hogar si se puede decir un hogar unos pobres viejitos que comen mal no tienen insumos no tienen pañales no tienen jabón con que bañarse tienen las úlceras llenas de gusanos ¿cómo puede uno mejorar la salud en la alimentación si no no tenemos ahorita buena alimentación? hoy me hizo daño de las mujeres que me trajeron unos videos hechos con sal y agua martes 13 de marzo a las 11 de la mañana por BPI TV que me trajeron que me trajeron que me trajeron a las 11 de買 fra가는 que me trajeron que me trajeron lo mismo que me trajeron que me trajeron a las 11 de ver� wäre cagarrón que me trajeron Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.